¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le hemos invitado un café a Javier, pero claro, no es el de la Junta de Andalucía. No es el de la Junta de Andalucía, o sea, no es el Blue Hawaii. Este es de Mackie. Sí, este es de Mackie. El palito no es de Canela. ¿Quién se lo está llevando a Cruz? Nadie, pues todos estamos haciendo nuestro trabajo, nadie se está llevando las cosas. Es que parece que seamos niños y que estemos jugando todavía aquí a no entender lo que ha sido este latrocinio de cientos de millones para conseguir una red clientelar por la cual se mantengan una serie de gente en el poder y de ahí salen muchísimas cosas y todos lo sabemos. Pues lo siento, amigo. Si usted, pues efectivamente, tenga usted la dignidad también de lo mismo que ha firmado, lo mismo, y no sabe usted lo que firmaba, pues por imbécil. Va usted a la cárcel por imbécil, ya está, si no, si tampoco lo sabe.